Si mi gente, así como están viendo en el título del video, para todas aquellas personas que querían ver cómo era la segunda hija del presidente Nayib Bukele, aquí en pantalla en Douglas lo van a ver. Si mi gente, hace muy poco la primera dama Gabriela de Bukele subió una foto en donde salen sus dos hijas y una de ellas solo sale la segunda hija del presidente Nayib Bukele. Lo que puso en el post es que está celebrando sus cuatro meses, porque si mi gente, la segunda hija del presidente Nayib Bukele lleva cuatro meses con nosotros. Pero bueno, aquí les traigo la noticia porque me pareció bastante interesante, la verdad, ya que no se encuentran muchas fotos de la segunda hija del presidente Nayib Bukele. Pero bueno, es normal, está bebé. No es como que le van a tomar un montón de fotos y la van a empezar a mostrar a diestra y siniestra. No, ellos no tienen tiempo para eso. Ellos están ocupados con el país y también están ocupados con su paternidad. Pero lo bueno es que a nosotros los salvadoreños nos hacen parte de su familia mostrando estas fotos. O sea, es bonito pues porque Nayib y a Gabi le tenemos bastante cariño a nosotros los salvadoreños y que suban fotos con sus dos hijas es bastante bonito. A uno de salvadoreños le gusta porque se siente como que es parte de esa familia, se siente que nos tienen al tanto. Y pues quieras o no, hay muchos, por no decir millones de salvadoreños, que están a la expectativa del día a día de nuestro presidente y de la primera dama. Suscríbanse que es totalmente gratis. Yo sé que me desaparezco de vez en cuando mi gente en este canal, pero los que me siguen, los que están suscritos desde hace años, saben de que yo este canal lo ocupo más como hobby. Este canal para mí es una distracción. Me gusta mucho hacerlo, pero si lo hiciera seguido ya sería un trabajo. Y para mí esto no es un trabajo. De momento, quien sabe en un futuro ya suba videos seguiditos y si ustedes ven que todos los días estoy subiendo es porque ya lo agarré como un trabajo. Yo soy Douglas mi gente y este es mi canal.